Yo voy a sacar una carta de aquí, para no extenderme mucho, por ejemplo, esta carta la voy a poner aquí encima. Espérate, porque como está la cámara ahí, no sé si al tirarla se vio o no se vio. ¿Se vio la carta cuando la tiré? Espérate, porque como hay gente aquí que no es maga, ¿vale? Pueden pensar que me estáis ayudando, la pongo con un poquito más de cuidado. Pongo ahí una carta y ahora, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Sí, dime una carta cualquiera del 1 al 7, sota, caballo o rey, de cualquier palo. Y la carta que tú digas es la que está encima de la mesa. Flipa. ¿El 5 de...? No, no, te he escuchado, el 5 de espada, es que me has dejado en shock. ¿La has visto? ¿Y por qué la has dicho? A ver, no es que no me fíe de ti, ¿vale? Es que no me fío de él. El 5 de espada, ¿la has visto? Bueno, mira, mira qué cara, mira qué cara. Tiene cara de honesto, lo hago contigo, lo hago contigo, ¿vale? Es que si la has visto no tiene gracia. A ver, por ejemplo, yo voy a coger esta carta y tú me tienes que decir qué carta crees que es. ¿Y por qué me miras a mí al decir bastos? Tú haciendo amigos, ¿eh? A ver, pero con broma o no broma, o sea, ¿por qué has dicho el 4 de bastos? ¿Se está viendo reflejado ahí atrás o algo? A lo mejor en el cristal de atrás, ¿la has visto el 4 de bastos? Míralo, míralo. Si es que yo te quiero un montón. Si es que yo te quiero un montón, Ramón. Ramón, aunque nos conozcamos, ¿vale? Lo hago contigo, ¿vale? Yo sé que tú eres una persona honesta. A ver, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Sí. Esta de aquí. Yo la pongo ahí y tú... No, esta sí se ha visto, espérate. Esta no, esta sí se ha visto. Bueno, esta de aquí. Yo la pongo ahí, tú me dices una y tiene que ser esa. Dime una, Ramón. Venga ya, hombre. Ah, vale, claro. Es que los no magos, esto es un congreso de magos y me están gastando una broma. ¿Has visto la Zota de Oros o qué? A ver, si la has visto no tiene gracia. Mira, yo qué sé, lo hacemos con el... Mira que eres amigo. Lo hacemos contigo, ¿vale? A ver, por ejemplo, esta de aquí. Yo la pongo ahí y tú tienes que adivinar cuál crees que es. Venga. Esto es cachondeíto, ¿no? Vamos a ver. Si estáis viendo las cartas y las estáis diciendo, no me estáis ayudando. Pero en realidad, da igual que hayáis visto las cartas o no las hayáis visto. Porque en realidad esto no es un juego con cartas. Es más, las cartas no tienen nada que ver. Esto es un juego con monedas. Con una, dos, tres y cuatro monedas. Pero esta moneda tiene algo escrito por detrás. ¿Qué pone? Estas son tus cartas. ¿Cuál dijiste? Cinco de espada. Cuatro de basto. Zota de oro. Y cinco de oro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!